Antes que nada, ¿cómo fue vivir el partido desde afuera? ¿Qué te pidió Leo Ramos? Y contanos esa genialidad que hiciste sobre todo para el gol de Afonso. Bueno, buenas noches. No, lo vi muy tranquilo al principio. Estábamos jugando bien. Nos costó un poco, yo creo, después, pasando los 30 minutos, porque las primeras 30 fútbol lo mismo con Feinio, bueno, después fue el gol de ellos que no estaban jugando bien, estábamos jugando mejor nosotros, ¿no? Hola a todos, buenas noches. ¿Cómo te cayó salir del equipo para este partido y después entrar y esas ganas de demostrar que vos querés ser titular en Peñarol? No, yo no digo ni cuando me ponen y como me sacan. Acá esto es Peñarol, el que juegue tenemos que luchar para el equipo, porque Peñarol está encima de todo, ¿no? No me quejé, la banqués es entradito, cada uno juega y bueno, nosotros podemos ganar. Después de lo que se vivió en Bolivia a nivel de la Copa, quizás la mejor forma de dar vuelta a lo anímico que él encuentro era ganar de la forma que se ganó hoy, con esa actitud y también con ese petejo inclusive al final de ustedes, viendo de qué se podía, qué se puede en esta Copa. Sí, veníamos de una derrota muy dura que nadie se lo esperaba, pero hoy por suerte sacamos un triunfo muy importante con nuestra gente y que se lo merecían, ¿no? Gastón, cambios que cambiaron, porque desde que se realizaron las variantes, Peñarol pudo dar vuelta a ese marcador. Contame la jugada, dejás parado a algunos hombres, una jugada individual bárbara, ¿qué quisiste? ¿Definir vos al gol o darle la pelota a Fonso? No, la verdad que... La verdad, ¿eh? No, no, te digo la verdad, el golero, cuando el golero estaba muy encima mío y la toqué para el costado, pero porque venía Mauricio, ¿no? Y bueno, por suerte tiene la patita larga y le podemos encontrar ahí con la isla. ¿Qué se siente, Gastón, cuando la hechada grita el gol en este estadio? Está muy lindo, ¿no? Como dije recién, yo creo que la gente, el equipo se lo merecía. Y bueno, vamos a seguir luchando, no ganamos nada y seguimos a seguir luchando. Gastón, tuvieron, por acá, hoy se concretó la rebeldía que mostraron en los otros partidos. No se logró en Bolivia, se vio una reacción, después, bueno, pasó lo que pasó. En Jardines lograron el empate, no pudieron lograr el triunfo, hoy lo lograron. La cabeza, me imagino, se trabaja diferente el resto de la semana preparando lo que viene, ¿no? Sí, está en la tranquilidad. Pero, como dijo Marcelo, veníamos haciendo las cosas bien, no se nos daba. Fue casi lo mismo que el partido con Feni. Estábamos manejando el partido, ya encuentran el gol y después, bueno, otra vez. Cuesta arriba, pero estábamos convencidos que, metiendo, metiendo, le dimos vueltas. Ahora hay que pensar en el torneo local, donde no se pueden dejar más puntos, ¿no? Digo, porque ya ha dejado algunas unidades y entonces el equipo se está más arriba. Sí, como te dije, tenemos una final de domingo, tenemos que ganar, no tenemos que dejar más puntos. Jugamos en nuestra casa y con otra gente, vamos a seguir luchando. Gracias.